Muy bien, ahora veremos estructuras dinámicas Primero elegimos una estructura para usar Se me ocurre que usemos la estructura persona Por ejemplo, la persona que recordemos que tiene nombre, edad y un buen salario Ahora, podemos crear una persona, pero como puntero Juan, otro que sea Pedro Y otro que sea María Juan, Pedro y María son punteros No hay variables en concreto que sean del tipo persona Solo tenemos tres punteros Pero Juan puede apuntar a la memoria dinámica de una persona Se hace así, ¿no? SizeOf y se pone persona Esto ya lo habíamos hecho, solo que con el tipo int Esta vez será con el tipo persona Pero recordemos incluir la cabecera stdlib.h De igual forma, Pedro apuntará a una nueva dirección de memoria Con otra persona Y María hará lo mismo Apuntará a la dirección de alguna persona en la memoria dinámica Ya que los tres punteros están inicializados con los objetos correspondientes Vamos a poder utilizarlos Poder, por ejemplo, a Juan le podemos poner en su nombre El valor de Juan Y su edad puede ser 33 años Su salario puede ser 5000 Perfecto Pedro puede tener Bueno, su nombre, ¿no? Primero que nada Luego, su edad 35 De salario le ponemos 5100 María Se llama María Tiene 20 años de edad Y salario Tiene 5700 Ya tenemos a las tres personas Al final, que ya no las vamos a usar Las liberamos Liberamos a Juan Liberamos a Pedro Y a María Y a María Ya están liberados Pero antes de su liberación Podemos imprimir Sus valores, ¿no? Se me ocurre usar una función Que me ayude A imprimir los valores Por ejemplo Imprime Y allí ponemos a Juan Luego, otra vez Imprime A Pedro E imprime A María Imprime Pues está por aquí, ¿no? Es void Se llama imprime Y recibe Un puntero de persona Y como no lo va a modificar Porque nada más lo va a imprimir Podemos recibirlo constante De acuerdo Ya que copiamos esto Lo ponemos aquí abajo Para implementar Aquí simplemente Es printf Decir nombre Poner aquí El nombre Su edad Y que más Su salario Esto me ayudará Entonces A mostrar todo Al final Un fin de línea Aquí están los valores De las tres personas Todos los valores Que le corresponden A cada persona Es decir Utilizamos memoria dinámica Para las estructuras En la memoria dinámica Siempre intervienen Los punteros Y nunca intervienen Las variables De una persona En concreto Una persona Concreta Pues es así Persona Y aquí puedes poner Por ejemplo Luis Por ejemplo Luis es una persona Estática O sea Una variable Tipo persona Normal Que se destruye Cuando la función Principal termina Esta se libera Automáticamente Cuando termina La función Y no maneja punteros Es directamente La variable Tú pones Luis Punto Y allí pones La edad Cuando estás usando Los puntitos Es porque directamente Es el objeto Que estás utilizando La persona En este caso La persona Luis Pero aquí Date cuenta Solo tienes punteros Estos punteros Apuntan A ciertos lugares Nunca Trabajamos Directamente Con el objeto O la variable Apuntada Trabajas Nada más Con el puro puntero Que es el enlace Que tienes Directo al objeto Directo A la variable Apuntada Que en realidad No hay variable Apuntada Ahí es un espacio De memoria Apuntado No apuntas A variables Apuntas A espacios En la memoria Pero pues Puedes manejar Los elementos Que tienen las personas Porque Estás generando Memoria Para el tamaño De una persona Y lo estás manejando Como Un puntero Tipo persona Por eso manejas El contenido De las personas Pero si esta memoria La hubieras destinado A otro tipo De cosas Por ejemplo Un entero Otro tipo De variable Estructura Lo que sea Manejarías Todo Como si fuera Otra cosa Es decir Esto es convertible O genérico De eso se trata Entonces Hasta aquí Y nos vemos En el siguiente video Tienes 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 Tienes